Voy a llegar hasta donde voy a llegar. Claramente le salpicó todo lo que ha pasado, señores. Piqué y Clara luchan por proteger su relación de lente indiscreto. Gerard Piqué y Clara Chía están en el centro de la polémica con una sorprendente batalla legal contra el paparazzi Jordi Martín. Lo que comenzó como una denuncia por acoso, ha tomado un giro inesperado lleno de intriga y controversia. Según la parejita, Jordi ha hecho tantos reportajes sobre ellos y les ha fotografiado tanto que se sienten con miedo. En una dramática comparecencia en el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, la pareja ha tomado decisiones divergentes. Mientras que el exfutbolista ha retirado su solicitud de medidas cautelares y orden de alejamiento contra Martín, su audaz y deslumbrante pareja Clara Chía ha decidido mantener la petición de alejamiento, aunque con una reducción en la distancia requerida. Cuando vio casi perdida su demanda de alejamiento, Clara solicitó entonces que le redujeran la distancia a Jordi y no le permitieran estar cerca de ella a menos de mil metros. Pero eso no es todo. El paparazzi en cuestión, Jordi Martín, ha hablado públicamente y ha afirmado que la Fiscalía no ve pruebas de delito en su conducta. Estas revelaciones desconciertan a todos los involucrados y las especulaciones sobre las verdaderas intenciones de cada parte están en su punto más alto. ¿Se trata de una estrategia legal planificada por Piqué y Chía o hay algo más en juego? Las tensiones aumentan cuando Martín, sin pelos en la lengua, critica abiertamente la actitud de Clara Chía y defiende su trabajo como paparazzi. ¿Qué secretos ocultos podrán estar impulsando esta disputa? ¿Es posible que Chía haya buscado atención al involucrarse con una figura tan influyente como Piqué? Los medios de comunicación están en llamas y el público espera ansiosamente nuevos capítulos en esta trama cargada de pasiones, celos y sorpresas. ¿Se revelarán oscuros secretos detrás de los titulares? No voy a contar todo, pero luego Lili, por privado, te explicaré las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial. ¿Se mantendrá la imagen pública de la pareja o se verá afectada irremediablemente? Yo creo que ya como que le quita crédito a la persona hacer esas cosas porque ya estamos cansados de ver eso. Prepárense para un nuevo episodio lleno de giros inesperados en el escandaloso enfrentamiento entre Gerard Piqué, Clara Chía y Jordi Martín. Esta historia sigue siendo una fuente inagotable de intrigas y emociones que no dejará indiferente a nadie. ¡Atención! Daniel Bisoño enfrenta un destino sombrío de tratamientos debido a sus excesos. No te pierdas el próximo video donde encontrarás todos los detalles impactantes. Quédate y descubra el escandaloso rumbo de la vida de Bisoño.